¡A formar! ¡A formar! ¿Estáis sordos? ¡Colocaros en la línea! ¡En la línea del kite! ¡Pisar aquí en esta raya! ¡Gusaros asquerosos! ¡Kaiters de mierda! ¡No puedo creer lo que veo! ¡Aquí formamos piano-kaiters! ¡Y no basura y comida para peces! ¡Que es lo que sois! ¡Desgraciados! ¡Aquí vais a comer arena por 60 euros la hora! ¡Y tú qué miras, mamón! ¡No me puedes mirar así! ¡Te voy a enganchar la cometa! ¡Y me vas a durar menos que un pedo en la mano! ¡Hijo de puta! ¡Sí, señor! ¡El kite es para machos! ¡Y aquí solo veo nenazas! ¿Vais a ser unos machos? ¿O vais a navegar solo en veranito y a 30 grados? ¿Cuál es tu nombre, hijo? ¡Serrano, señor! ¡Ángel Serrano! ¿Y cuál es tu nombre de piano? ¡El hombre de goma, señor! ¡Me han dicho que vienes de gracia! ¡Plasa de Aldo al Carré Martí! ¡Y mi ilusión es ser un piano-kaiters! ¡Te voy a machacar, hombre de goma! ¡De poco van a servir tus estiramientos en Cancaralleu! ¿Lo entiendes? ¡Sí, señor! ¡Quiero perder el huevo de estar! ¡Vigila tu culo, hijo! ¡Porque te podría hacer lo mismo que Cárdenas le hizo al Paco Porras! ¡Y no me importaría! ¡No me subestimes, señor! ¡Tengo experiencia en patín de vela! ¡Ah, patín de vela! ¿Y tú de dónde vienes, greñitas de trapo? ¡Vin de Andorra, señor! ¿Andorra? ¡Fueris Andorra! ¡Así que inmigrante y de un país que no tiene ni mar, cazurro! ¿Te gusta la mantequilla? Prefiero la paella, señor. ¿Qué eres tú, el clásico paella, man? ¡Aquí se viene a aprender kitesurf, maricón! ¿Y tú de dónde sales con esa pinta de mexicanito, enano? ¡Me llamo Chuma, señor, y vengo de Castefa! ¿Y se puede saber dónde vas con esa mierda de corbatita? ¡Es mi list de seguridad, señor, para no perder la tabla! ¡Y pagar otra! ¡Te compraré una correa de perro, mamón! ¡Eres el clásico gadgeto man! ¡Cobarde! ¡Si te veo usar el list de tabla en mi academia, te muelo a palos, cabrón! ¡Tendrás que aprender a recuperar tu tabla en bodydrag! ¡Y no en bodyperro! ¡Sardina asquerosa! ¿Lo has entendido, mexicanito? Y ahora quiero que todos, que ya habéis entendido lo que es ser un futuro piano kiter, os pongáis vuestros neoprenos y al agua! ¡Aquí!